Este domingo en Línea de Fuego, mostraremos cómo los bomberos oficiales de Bogotá, con su grupo técnico de rescate, actúan oportunamente al evitar suicidios en la ciudad. En Colombia, el suicidio es la cuarta causa en muertes violentas. Línea de Fuego, domingos 1 de la tarde, Canal Capital, Televisión Más Humana.